Estos son nuestros titulares para el lunes 25 de junio del 2015 Gerente General del Aeroporto Internacional Velasco Astete del Cusco Hoy presidió ceremonia por el 72 aniversario de la Corporación Peruana de Aeroportos Como ente que presta experiencia y seguridad en las operaciones aeroportuarias del país Contando a nivel nacional con alrededor de mil trabajadores Secretario General de la FDTC confirmó que el 9 de julio De todas maneras se llevará adelante el paro cívico popular de 24 horas Aprobado en Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP En rechazo a la política antilaboral que implementa el gobierno del presidente Ollante Humala Congresista de la República informó que el pasado lunes 22 de julio Se dio la buena pro para la elección de la empresa Que se encargará de la elaboración de los estudios técnicos para la planta de fraccionamiento de Kepasiato Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián dio a conocer que recientemente Se trasladó a la capital de la República para posibilitar el proyecto Alto Cusco Donde se invertirá un presupuesto de 40 billones de soles Demarcando que la disposición final le correspondía a la Municipalidad del Cusco Hoteles Belmont Monasterio y Palacio Nazarenas participaron emotivamente Con todo su personal en desfile cívico del 23 de junio Haciendo llegar su saludo carilloso y empeñando todo su trabajo Para el desarrollo de la ciudad imperial del Cusco El Cusco